¿Dónde debe dormir un gato? Consejos para garantizar un sueño feliz. Si eres un amante de los gatos y te preocupa el bienestar de tu peludo amigo, es fundamental entender dónde debe dormir. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Los gatos pasan una gran parte de su vida durmiendo, por lo que proporcionarles un lugar adecuado para descansar es esencial. Aquí tienes información valiosa para crear el espacio perfecto y asegurar que tu gato tenga un sueño feliz. Escoger la cama adecuada. Los gatos prefieren camas suaves y acogedoras. Puedes considerar almohadas, cunas, camas elevadas o mantas cálidas. Observa las preferencias de tu gato y elige una opción que se adapte a sus necesidades. La importancia de los rascadores. Además de afilar sus uñas, los rascadores ofrecen un lugar cómodo para que los gatos descansen. Asegúrate de tener uno en el área de descanso de tu gato para que pueda relajarse y estirarse. Ubicación estratégica. Los gatos son curiosos y les gusta observar su entorno mientras descansan. Elige una ubicación tranquila y segura para la cama de tu gato, preferiblemente con una vista panorámica de la habitación. Además de las camas convencionales, existen otras opciones interesantes para el sueño de los gatos. Torres y árboles para gatos. Estos proporcionan no solo un lugar para dormir, sino también áreas de juego y escalada para mantener a tu gato activo y entretenido. Cajas y escondites. Las cajas y los escondites son refugios seguros y acogedores para que los gatos descansen. Asegúrate de tener algunas opciones disponibles, como cajas de cartón o túneles, donde tu gato pueda esconderse y relajarse. Camas con calefacción. Para los gatos que disfrutan de un ambiente cálido, las camas con calefacción son una excelente opción. Proporcionan una fuente de calor reconfortante durante el sueño de tu gato. Recuerda que cada gato es único, por lo que es importante observar sus preferencias y necesidades individuales al elegir su lugar de descanso. Proporcionar un ambiente cómodo y seguro para dormir mejorará la calidad de vida de tu gato y fortalecerá vuestro vínculo. No te pierdas nuestros próximos videos con más consejos y recomendaciones para el cuidado de tu gato. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir contenido exclusivo y útil para amantes de los felinos. Juntos crearemos una vida feliz y saludable para nuestros amigos peludos.